Newsom desafía a Biden y se perfila como el candidato demócrata para 2024. Últimas noticias calientes salidas del horno. Mis amigos, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha sorprendido a propios y extraños con sus recientes declaraciones sobre su posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024. A pesar de que ha negado en varias ocasiones tener esa intención, sus palabras y acciones revelan que tiene un plan oculto para desbancar a Joe Biden y convertirse en el líder del partido demócrata. Newsom, que acaba de superar un intento de revocación impulsado por los republicanos, ha aprovechado su victoria para lanzar un mensaje de desafío al actual presidente. En una entrevista con el programa Meet the Press de NBC, Newsom dijo que Biden se presentará a la reelección y que él lo apoya, pero al mismo tiempo dejó entrever que si no lo hace, él está listo para ocupar su lugar. Creo que hay que superar esta noción de que no se postulará, dijo Newsom, refiriéndose a la controversia generada por la edad del presidente, su salud mental, su capacidad para gobernar y la posibilidad de que le ceda el cargo de presidente a Kamala Harris. Pero bueno, nos estamos preparando para la campaña. Estamos deseando que llegue. El presidente Biden se presentará y espero con ansias que sea reelegido. Patriotas, yo ni me quiero imaginar cómo gobernaría esta señora, ya que Newsom también respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien representa el ala más radical de la administración Biden, como la sustituta natural de Biden en caso de que él no se presente. Sin embargo, Newsom sabe que Harris no tiene el apoyo suficiente ni dentro ni fuera del partido demócrata para ganar unas elecciones presidenciales. Mis amigos, según una encuesta de Rasmussen Reports, solo el 44% de los demócratas apoyaría a Harris si Biden no se presenta, mientras que el 36% preferiría a Newsom. Además, Harris perdería frente a Donald Trump o Ron DeSanders, dos de los posibles candidatos republicanos, según otro sondeo. Newsom, por su parte, está construyendo una imagen de líder nacional con aspiraciones presidenciales. Ha fundado un comité de acción política llamado Campaña por la Democracia de Newsom, con el que pretende impulsar una enmienda constitucional para el control de armas y enfrentarse a los gobernadores republicanos de otros estados. Hay que estar atentos con este señor Patriotas, ya que Newsom también ha demostrado ser un hábil comunicador y un político carismático capaz de movilizar a las bases demócratas. Su discurso tras ganar el referéndum revocatorio fue un ejemplo de ello. Escuchen esto amigos, Newsom defendió los valores progresistas frente al trumpismo y se presentó como el defensor de la democracia, la ciencia y la diversidad. Los californianos han dicho sí a la ciencia, han dicho sí a las medicinas, han dicho sí al final de esta era, dijo Newsom. Los californianos han dicho sí a todos esos valores fundamentales que defendemos como líderes progresistas en este estado. Con estas palabras, Newsom no solo se dirigía a los californianos, sino también al resto del país. Estaba enviando un mensaje claro, él es el candidato demócrata para 2024. ¿Qué te ha parecido esta noticia? ¿Crees que Newsom tiene opciones de ser el próximo presidente? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al día de todo lo que pasa en Estados Unidos y el mundo. Hasta la próxima Patriotas, Dios los bendiga. ¡Gracias!